Usuario de los buses del sistema integrado de transporte de Valledupar están inconformes con el aumento en la tarifa. El servicio subió 400 pesos y no fue socializado con la comunidad. Bueno, yo normalmente me trae a mi papá en la moto, pero sí me sorprende que haya subido 400 pesos. En el momento los tengo, pero hay momentos en que nada más tengo los 2.000 para poder transportarme. Claramente afecta a mi nivel económico, porque soy estudiante y no suelo recibir, como se dice, no suelo tener a tiempo siempre los pasajes. Y ahora de repente estos 400 pesos, o sea, tuve que descompletar de los pasajes que tenía para otras cosas y queda complicado. Y tampoco avisaron acerca de eso, mal ahí de ellos por no avisar. O sea, tú saliste esta mañana con los 2.000 pesos, seguro de los 2.000 pesos, y te sorprendió los 400. Por supuesto, y entonces me salen con que ahora cuesta 2.400 pesos, o sea, de todos modos descompletas, a pesar de que sea un 400. A cualquiera le va a parecer algo poquito, pero hay personas que tienen las cosas muy justas. ¿Te movilizas diariamente en las bucetas, diario? Por supuesto, yo soy estudiante de licenciatura, entonces estoy dando clases en dos universidades, en dos sedes. Entonces tengo que moverme un día de las dos sedes y después irme a mi casa. Entonces yo tenía con los pasajes justo para pagar 2.000 pesos normal en la buceta. Pero entonces ahora salen con que hay que pagar un poco más, entonces descompletas, eso sí, los pasajes de la semana que tengo. Ahora es mayo, no soy de eso, hasta esta mañana que cogí el colectivo cuando, como así, primo, va a comentar este año y usted es el usuario y lo sabe. ¿Cree usted que estos 400 pesos valen la pena por el servicio que presta la buceta? A veces son media hora, 40 minutos que deben de esperar. Bueno, aquí en Valle de Upar no hay transporte lejos, es la verdad. Aquí el transporte es más lejos allá para el Divino Niño y eso por ahí 40 minutos. Ahora es más, es un aporte grande para ellos mismos porque, mírate, por viaje es 10.000 pesos a cada buceta. Porque es el 20%, donde cargan 25 pasajeros, déjale cuenta. Son 10.000 más por viaje. ¿Cuánto demora usted normalmente esperando el servicio para eso? A veces 5, 6.000, bueno, el servicio ha sido un poquito rápido. Pero me parece que es mucho, el 20% de una vez. Tremendo. Se venía pagando 2.000 pesos y le incrementaron los 400. Hoy vi un caso que a ciertas personas no las embarcaron porque no tenían los 400. ¿No socializaron? No, no, eso está mal hecho. Y en parte la buceta es buena porque, la verdad, yo a mi edad no cojo motos. Muy gustan las motos. ¿Le afecta su bolsa? No, no me afecta, sino la salud. Es mejor coger la moto porque en menos tiempo tú haces las vueltas que tengas que hacer. Que coger la buceta que te va a demorar una hora, por decirlo así. Y ahora con 400 pesos más caro. No. ¿De dónde es? De los 450 años. Mando oportunidades lo que el pueblo necesita. Mando oportunidades para esta tierra bonita. Al consejo marca Darwin Mansbach, Centro Democrático número 4.